¡Hola amigos! ¿Cómo están? Dani Dávila, su amigo. En esta ocasión les traigo a una chica que nos viene a hablar de un tema de interés. Ella es Marta Portillo, perdón, máster en Teta Healing. Y nos viene a hablar acerca del tema... Del pensamiento consciente. Del pensamiento consciente. Marta, platícanos acerca de esto y qué importancia tiene en la situación actual que estamos pasando. Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada Dani por invitarme. Gracias, me siento muy honrada. Gracias. Muy contenta de ser parte de todo este programa, de todo esto. Y pues bueno, justamente el pensamiento consciente es lo que nos va afectando en nuestra vida cotidiana. Bueno, el pensamiento, nuestras acciones, nuestra forma de actuar, viene todo, se genera primero en la mente. Y cuando no estamos conscientes, entra en automático y nos vamos como hilo de media cuando se rompe. Ya sé. Y ya no nos paramos para frenar, detenernos, para pensar si eso que elegimos que vamos a actuar o que ya estamos actuando, nos va a beneficiar, nos va a perjudicar. Entonces el pensamiento consciente, el pensamiento consciente, el estar presente, el estar aquí, es la mejor herramienta que podemos tener los seres humanos para poder crear una vida mucho mejor, cambiar cosas que no nos gustan, ajustar otras. En fin, de cualquier forma, pero todo se viene desde el pensamiento, pero el pensamiento consciente. El pensamiento consciente. Y luego es que en esta situación que estamos pasando actualmente, ahora sí que entra el saboteador muchas veces y lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras, esa parte donde ni siquiera te das cuenta de que estás actualmente. No, porque vivimos todos los días, bueno, los que tenemos la dicha, es un privilegio estar guardaditos en casa, pues todos los días son como domingos. Entonces, mucha gente a mí, por ejemplo, que me hablan de sesiones o compañeros, amigos, familia, inclusive yo misma, de pronto dices que tú piensas que todos los días son como tipo domingo. Estaba viendo un meme en el Facebook que decía que el enero, el mes de enero tenía como 85 días, ¿no? Porque se los fue demasiado, ¿verdad? El 80 días, no sé, el domingo, otro día, el 85 de enero, ¿no? Ya sé. Sí, es que en realidad, o sea, se nos va la onda, se nos va la onda y... Porque tenemos una percepción de que va muy lento el tiempo. Y es que esa parte, por ejemplo, yo como te he platicado ahorita, o sea, todos los días me voy a mi negocio caminando y me devuelvo a la casa y se convirtió en rutina de ver vacío. Porque sí, de que se está respetando, se está respetando, aunque hay en ciertas zonas en las que no, pero o sea, de ver vacío, de la tranquilidad y todo, muchas veces digo, guau, y si esto existía antes y no me había dado cuenta. Sí. Y tomas más conciencia en esa parte. Por ejemplo, a mi esposo le gusta mucho viajar por carretera, porque él me comenta que cuando vamos por carretera, pues vamos viendo los pueblitos que vas pasando, los lugares, los paisajes, que muchas veces cuando no vas por carretera, no lo ves. O sea, viajas más rápido a lo mejor por avión, pero por carretera te encuentras cosas maravillosas y vas tomando conciencia de cómo está tu lugar. Ahorita estaba, ayer estaba viendo también unas fotografías de, que estaban promocionando de que cuando podamos salir, que viajemos de ser posible dentro de la república. Sí, sí. De bañar, de bañar, que viviste en un lugar bonito, que esté ordenado, que esté limpio, que eso nos ayuda mucho para que nuestra mente también esté más ordenada. Pero a veces nada más nos enfocamos en lo exterior, cuando realmente es muy importante empezar desde el interior para poder ahora sí tomar conciencia y valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Que nosotros mismos hemos construido, porque, no sé, si mi escritorio, donde yo trabajo, en mi casa, está lleno de papeles y de pronto me siento muy abrumada, muy saturada y como que no encuentro creatividad, Pues yo misma creé el ambiente de dejar papelito, de dejar aquí el celular, de dejar los cables. Acabas de tocar una fibra muy sensible ahí, te quiero compartir, tienes toda, toda la razón y vamos siendo creadores de nuestra realidad, como ustedes dicen, Porque, bueno, mi negocio, dos meses cerrado ya, todos los días voy a buscar, como dicen, luego a rascarle para la chuleta. ¿La chuleta? Este, pero, tienes mucha, mucha razón en el entorno que nos creamos nosotros y mi esposa me regañó hace unos días que fue ahí, fue ahí conmigo y me dice, Daniel, ¿se siente una energía pesadísima aquí? ¿Qué onda? Porque, bueno, o sea, dije, está cerrado, estoy yo, ahí está, estoy a gusto, he hecho esto para acá, esto para acá, esto para allá. ¿Qué onda? Sí, no, es en serio. La envoltura de la, de la papita. Sí, cuando menos me di cuenta, dije, ¿qué es esto? Estoy en tronco. Y es en serio, me sentí bien mal. Y dije, no, 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 vamos a barrer, trapear, limpiar vidrios, todo lo que huele rico, porque yo estoy acostumbrado a que el negocio, cuando entra la gente, huele rico, me dicen, oye, qué rico huele, qué bien se siente. Y ahorita estoy haciendo todo lo contrario, dije, no, y yo mismo me estaba saboteando, porque incluso hace unos días también le comentaba yo, a ver, esa parte donde, le digo, es que me estoy bloqueando, no puedo, no puedo, le digo, está pidiendo miedo y no puedo hacerlo. Y no es porque no tengas capacidad, no porque no tengas conocimiento, no porque no tengas las herramientas, sino porque tu entorno, inconscientemente, que hemos nosotros, que hemos creado, nos está impidiendo utilizar eso bonito y grandioso que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, es bien importante darnos cuenta, y ahorita, obsérvense, ¿cómo está alrededor donde ustedes están viendo este video? Las papitas, el plato de la pizza, la cerveza a lo mejor, la copita de vino, algo así. Lo que sea, inclusive si hay tierritas, si hay basura, si hay hoja, ¿cómo está a tu alrededor? Y ahí no puedes echarle la culpa a otros. Y muchas veces, fíjate qué padre lo que tú acabas de tocar, Dani, que estoy acostumbrado a que mi negocio, cuando la gente entra, huele rico. ¿Te sientes tú como satisfecho? Claro. Pero, ¿qué pasa? Que nada más lo hacemos para los demás, y no lo hacemos también para nosotros. O sea, que nosotros nos incluyamos en ese bienestar que estamos creando para otros. Porque es muy sencillo y muy fácil el no considerarnos, o sea, es decir, ok, voy a ayudar a los demás, voy a estar haciendo aquí, voy a estar haciendo allá, pero te olvidas de ti, y eso también es otro pensamiento no consciente que utilizamos de manera en automático, que nos impide incluirnos dentro de la fórmula para que también generemos bienestar, no solamente para los demás, sino bienestar propio. Claro, exactamente, y es muy cierto eso que dices tú, porque si lo crees, no creo. Y ahorita que dijiste eso de aparentar, de... No, no es aparentar, es darles beneficio para que se sientan bonitos los demás. Ah, bueno, darles el beneficio, pero no sentirlo a ti, porque por ahorita me llamó mucho la atención cuando ya entraste y dijiste, hola, una solución de vida, yo hago lo mismo con mi negocio, o sea, le digo adiós el fin de semana y le damos el lunes porque lo quiero, porque es otro bebé mío. Y aprovechando, no comenté ahorita, estamos en una solución de vida, que lo sé, no metí el gol con eso, pero sí es muy, muy cierto eso cuando empiezas a ayudarte en esa parte para ayudarle a los demás, porque si tú no te ayudas, ¿cómo te vas a ayudar? Que de hecho sí podemos ayudar a la gente o que no nos ayudemos a nosotros, pero ayudamos más cuando nos incluimos dentro de la ecuación. Es bien importante no olvidarnos de nosotros. Conozco un consultor que toda su vida ayudó a emprendedores a crecer, les daba mucha asesoría, mucha consultoría, muy padre, y luego ahorita que ya están más grandes, ¡ah, qué caray! Y yo, entonces yo les decía, pues es que te olvidaste de ti, no es ayudar a los demás nada más, sino también es ser parte tú de esas personas importantes, porque normalmente es lo que hacemos, ¿sí? O sea, siempre nos dejamos hasta el final, con que ellos estén bien, los papás, ¿no? Sobre todo. Con que mis hijos estén bien, ¿qué tiene que yo? Esa cultura de antes. Sí, de sacrificio, ¿no? Entonces no es egoísmo, es amor propio y es tomar conciencia que también como de igual de importante como son mis hijos, también soy yo de importante. Tienes toda la razón. Yo fui hace, bueno, me ha tocado tomar cuantos talleres de desarrollo humano, y en los dos primeros, que fue con la misma persona, porque me gustó mucho y volví. Ahí te preguntan en el grupo, oye, ¿cuál es la persona más importante para ti? Yo me quedé pensando y fui de los últimos que opiné, todos. Mi hijo, mi esposo, mi hija, mi mamá, mis hermanos, mi novio, mi novia. ¿Y tú, Daniel? ¿Yo? Oye, ¿por qué eres tan envidioso y que egoísta? No, no, soy egoísta, pues es que yo soy la persona más importante para mí, porque si yo no me ayudo a mí, ¿cómo le voy a ayudar a los demás? Fue muy gracioso porque me decían que qué egoísta. No, eso se llama amor propio. Exacto, exacto, aunque no lo crean, sí me quiero, ya me empiezo a caer bien. Sí, pues sí, porque eres la única persona con la que realmente vas a vivir toda tu vida, o sea, tus parejas se pueden cambiar, tus hijos se van a ir, tus padres van a fallecer, o sea, mucha gente va a pasar a través de nuestra vida, pero la única persona constante es uno mismo. Entonces, ¿cómo es la relación contigo? Y eso tiene que ver mucho con ese pensamiento consciente de darme cuenta. Aquí estoy yo. Cacharte, sí, en unos videos anteriores platicaba con Karina Muñiz acerca de esa parte que le digo, ya me empiezo hasta a caer bien, o sea, porque empiezo a conectar conmigo, empiezo a conocer ciertas áreas que no conocía y me empiezo a sentir mejor, cosas que igual yo no conocía o no creía, pero me empecé a abrir a todo eso y me di cuenta que en realidad funciona. Funciona y funciona muy bien, como decía la sección amarilla, ¿te acuerdas? No, no, soy tragaño, tengo 35 años, sí, sí me acuerdo. Bueno, la sección amarilla, pues viene y funciona muy bien, pues es que realmente así sí funciona. El conocerte, hay veces que haces cosas que no te gustan, pero porque las aprendiste de tu familia, o de amigos, o de compañeros de trabajo, y el darte cuenta, decirle, pero a mí, eso no me gusta, ¿por qué lo estoy haciendo? Nada más fue un hábito que conseguí, que ni siquiera era mío. Bueno, había una, me gusta contar una situación de una familia donde para el pavo de Navidad nos cortaban las patas, y le cortaban, sí, las patas al pavo y las alitas, entonces nomás dejaban como la pura pechuga, y luego las metían en el horno y luego las patas y las alitas lo metían, este, arriba, ¿no? No era el pavo completo. Entonces eso fue porque así lo hacía la abuela y luego después así lo hacía también la mamá de esa chica, y luego esta chica lo empezó a hacer, y después un día se preguntó, o sea, pasaron tres generaciones, y le preguntó, oye mamá, ¿por qué hacemos, o sea, por qué ponemos el pavo por partes? Luego pues... Es el ritual. Es el ritual, lo que pasa es que el horno de la abuela era tan chiquito que no cabía completo, entonces tenía que ponerlo por partes. Y pensaban que era por algún tipo de... Porque era una receta especial o algo de la familia, no, era porque simplemente el pavo no cabía, era el completo en el horno. Entonces fíjate nada más por algo que nada que ver, pero nosotros luego hacemos, pues, en juicios o entendimientos de que tiene que ser así porque es la forma correcta, porque sí la han hecho en mi familia, porque es la única forma que conozco. Hasta que la tercera generación simplemente ya no lo cambió hasta que preguntó. Y entonces preguntarnos es otra forma de pensamiento consciente, de decir, ¿esto por qué lo estoy haciendo? ¿Porque me funciona? ¿O porque se lo aprendió a mis papás? ¿O se lo aprendió a las abuelas? ¿O a lo mejor porque todo el mundo está haciendo lo mismo y entonces también me toca a mí? Imagínate tú que nada más por contestar igual que el resto en el curso que fuiste, decir, ah, sí, voy a decir que mis hijos, ¿sí? Cuando en realidad tú dijiste, no, o sea, yo me esperé hasta el final para realmente sentir y preguntarme quién es la persona más importante para mí. O sea, si hubiera seguido toda la dinámica de ese universo de las personas que estaban ahí, hubiera seguido como la colectividad. Pero tú tomaste conciencia y dijiste, déjame cliente exactamente quién es la persona más importante. Eso es parte también de nuestro pensamiento consciente, el preguntarnos si realmente lo que estamos haciendo es nada más porque la colectividad hace lo mismo, porque todo el mundo dice que debe de funcionar, ¿por qué no ves que todo el mundo lo está haciendo? Sí, o sea, es cuando te dicen, bueno, si todo el mundo se está tirando de la azotea, vas a tirar tú también. Y eso es lo típico de la mamá, ¿no? ¿Por qué no me dejas aquí? Y si va a pusir por ahí, tú se vas. Pues bueno, adelante. A ver, quírense por allá. Oye, Marta, ¿y qué tips o recomendaciones le das a la gente para que puedan apoyarse ahorita con toda esta situación que estamos pasando? Ay, no, son unos tips maravillosos que les voy a regalar y que son súper sencillos de aplicar y los puedes aplicar ahorita. Tip número uno. Tip número uno. Bueno, haz preguntas. Haz preguntas porque cuando tú haces preguntas, algo en tu mente funciona de una manera, la verdad es que no sé cómo extraordinario, pero preguntas, evita la pregunta del por qué. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué nos pasó el virus? ¿Por qué los cochinos, este, chinos se comieron un murciélago? El por qué no nos funciona porque el por qué no hay respuesta, porque queremos buscar respuestas que nosotros hagan. Pero qué tal si haces preguntas sobre el cómo, cuándo, dónde, quién, hacia dónde puedo ir, el cómo puedo cambiar esto, esto me pertenece a mí. Preguntas que te ayuden como a ayudarle a tu mente no consciente, porque tenemos mente consciente y mente no consciente, para que tu mente no consciente empiece a buscar las respuestas y se abran a una forma diferente. Cuando llegamos a una sola conclusión, Dani, de que así deben de ser las cosas, porque es la mejor forma, porque lo aprendimos, porque bla, 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 entonces ya la mente se pone en modo huevón. Y ya lo trabaja. Entonces, ah, no, pues como ya llegaste la respuesta, entonces aquí me voy a quedar hasta que me hagas la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces la pregunta, la mente que está en modo huevón le diga, ah, me toca trabajar y me toca ir a buscar respuestas. Entonces, si tú estás, por ejemplo, muy abrumada ahorita o abrumado en tu casa, puedes preguntar, ¿cómo puedo cambiar esta situación en mí? No la situación del mundo, no tienes, al menos que tengas y trabajas en una empresa donde se dediquen a buscar la fórmula para la vacuna del COVID-19, pues es otro rollo. Pero si la mayoría nos vivimos, no somos así. Entonces, tú no tienes la respuesta inmediata para crear físicamente la vacuna. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esto para mí? ¿Cómo puedo crear esto que en vez de abrumarme me puedo generar algo más divertido o puedo generarme algo más beneficioso que sea diferente al aburrimiento, a la ansiedad, a la rutina? ¿Cómo puedo ser más creativa? ¿Con quién me puedo juntar para poder hablar por teléfono o videollamadas? Que ahorita estamos a todos los que dan. ¿Con quién puedo hablar para que me genere más creatividad? Que me aporte más. Que me aporte, que me contribuya. ¿Con quién puedo hablar? Entonces, tu mente se empieza luego, luego a activar. Entonces, ¿cuándo puedo empezar a hacer esto? ¿A quién? Muchas de las veces, otra pregunta que a mí me gusta mucho hacer es, ¿a quién le pertenece? A muchos, nosotros los seres humanos tenemos una sensibilidad muy grande que no la tenemos consciente. Entonces, es como cuando dices, pero estaba yo en un cochinero, me sentí muy mal. Entonces, percibiste la energía de la miente. Entonces, cuando nosotros tomamos esa conciencia y percibimos esa energía, tú puedes percibir la energía, por ejemplo, del miedo colectivo. Y puedes decir, este miedo no es mío. Entonces, ¿a quién le pertenece? No, a la regada. A mí no me pertenece. A mí me gusta pensar que cuando yo me deshago de cosas que no son mías, los pongo en una cajita de objetos terribles. Entonces, como que, ay, mira, me traje la tristeza y la angustia de alguien. Aquí la dejo por si quieren venir a recogerla. Pero mía no es. Entonces, tampoco no significa que tengo que buscar a una culpable. Es que era tuya, Dani, era tuya. No, es que simplemente, pues, no es mía. Y a lo mejor tú también la agarraste de alguien más. Y entonces, pues, ahí se fue la coletiva. Híjole, y soltarse todo eso porque tienes toda la razón. Yo antes era una persona que absorbió un montón de cosas. Y me quedaba con eso. Y ching, me broticaron esto. Y ahí voy a arrastrarme. Y tu corazón hecho pasita. Sí, yo ching, ¿por qué? Y aprendí a empezar a soltar. Algo que me comenta a mí, por ejemplo, que me dice, o sea, que abren las preguntas pero que no te contestes. Ah, sí, me gustan respuestas. Fue muy gracioso esa parte porque Vero al principio me decía, Daniel, ¿a quién le pertenece esto? Y luego le empezaba con decir, no me contestes. Pero así, muchas, muchas, muchas veces. Inconscientemente muchas veces ya se lo digo, ¿verdad? Claro, para jugar, ¿no? Pues sí, porque también puede ser divertido. Sí. Perdón, que estoy... ¿Qué hice, Daniel? Nunca se va a dar. Ahorita te piso más y ponlo mañana. Del otro lado. Sí. Justamente eso, cuando tu mente, cuando tú haces preguntas, tu mente empieza a buscar respuestas. Y cuando te llegue la respuesta, las respuestas te pueden llegar en ese momento o te pueden llegar tres días después o meses después, semanas después, no importa. Pero cuando tú te llegue esa respuesta, percibe, que es el tip número dos, que es percibe si esa respuesta que sea ligera te es pesado. O sea, todo lo que sea ligereza en tu vida es verdad para mí, aunque sea pesado para mí. O sea, porque cada quien tiene su propia verdad, lo que hemos aprendido es que no hay ninguna verdad absoluta. Todo, todo, todos, todos tienen su razón y tienen su verdad, pero no significa que tu verdad sea mi verdad, son verdades distintas, ¿no? Entonces, independientes y todos tienen razón de una forma u de otra. Entonces, aquí es que cuando sientas ligereza en lo que estás haciendo, en lo que estás hablando, en lo que estás actuando, en la forma en que estás llevando a cabo en tu vida, y te sientes ligero, es verdad para ti y síguele por ahí. ¿Por qué? Porque te vas a hacer muy bueno y vas a divertirte durante el proceso. Muchas de las veces agarramos cosas que son pesadas y densas, que no nos gustan. Y eso es mentira para nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que cuando es muy pesado, significa que a veces yo digo, bueno, voy a agarrar ese trabajo que no me gusta, pero me va a dar dinero. Y realmente, me pasa, realmente no lo disfrutas y después quieres hacerlo ligero. Pero no le puedes poner ligereza a algo que ya está pesado. Si le pones ligereza, no funciona porque lo pesado ya está. Entonces, aquí es lo importante mucho de buscar siempre lo que te es ligero para ti. Entonces, cuando te llegan respuestas y te son ligeras, vuélvelo a llevar a cabo y puedes seguir haciendo preguntas de manera indefinida. El chiste aquí es que siempre vayas siguiendo tu energía y que, por ejemplo, cuántas personas ahorita que están confinadas han tenido, un ejemplo, libros pendientes de leer, que no tenían el tiempo de sentarse para leer 20 minutos porque la vida cotidiana y la inercia no te permitían. Porque el rol de mamá, el rol de papá, el rol de empresario, el rol de hijo, el rol de pareja, no te da chance. Y ahora cuando llegas a la noche lo que quieres es dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita tenemos muy buenas oportunidades hasta para limpiar los clóset de tus casas. A sacar... Pónganse a limpiar. Sí, a sacar, por ejemplo, todos los toppers de la cocina que no usas. Es que es tiempo de invertir a generar valor personal. Es lo que yo lo veo así al menos porque yo soy una de las personas que en mi vida cotidiana siempre ando para arriba, para abajo, para una, para el otro. O me dice ver, o me dice alguien, oye, es que había que hacer esto. No, no me alcanzé el tiempo, mamá. Y es verdad, pero ahora me doy cuenta que digo, oye, pero es que en verdad también te hace falta capacitarte en esto, te hace falta conocer de este tema. Y es lo que estoy haciendo. O sea, yo voy caminando, voy escuchando conferencias, voy escuchando biolibros, voy escuchando chistes también, ¿por qué no? Porque me encanta leer. La dirección es parte también del... Y trato de que sea balanceado, pero sí busco invertirle actualmente mucho en conocimiento. Hace unos meses yo hice un post que una chica reposteó mío, donde se burlaba de mí porque yo les decía que dejaran de perder el tiempo viendo tarugadas y le invirtieran en cosas buenas, o sea, en videos que te dejaran, y ella se reía porque decía, ah, yo no te quiero llegar a dejar, es que se va a darle claro, pero también no te vayas al exceso. O sea, a mí me encanta ver muchos programas de este YouTube de... que dicen puras tarugadas porque me encanta reír, pero me dicen, a mí, ¿es que cómo me escuchas tantas estupideces? Pero es la diversión, o sea. Me gusta, pero también después de eso me pongo a escuchar a Tucho Claric, a Árvaro Bandoa, a mucha, mucha gente que admiro, audiolibros, este, muchas, muchas cosas, de las cuales sé que me van a aportar a mí, y yo se lo voy a transmitir a la gente. Entonces, vamos buscando capacitarnos, vamos buscando invertirle a nosotros, y en este tiempo tenemos la oportunidad. Y otra cosa bien importante como el pensamiento consciente de lo que estamos hablando, es que elijas de manera consciente qué es lo que realmente te gusta, porque hay infinidad de temas, desde fotografía, desde libros, desde desoperación personal, desde cosas técnicas, desde finanzas, desde políticas, o sea, hay infinidad, ahorita por las redes sociales y por todo este rollo de internet tenemos demasiada información, y no tenemos que aprenderlo de todo, ¿eh? Lo que tú elijas, lo que te sea ligero, lo que sientas que te va a contribuir, lo que sientas que te está divirtiendo, que no sea pesado para ti, porque voy a leer ese, un audiolibro, qué padre, porque vas caminando y vas aprovechando, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, caminando, avanzando, ejercitándote y educando también, o divirtiéndote, independientemente de lo que elijas. Entonces, pero es una parte de que tú elijiste de manera más consciente de qué es lo que tú quieres para ti. De manera más consciente, tienes toda la razón. Y eso, porque antes a lo mejor no lo hacías de manera consciente, y ahora ya eliges, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que, bueno, yo sigo a esa persona, a esta otra, porque me gustan, porque me gusta lo que estás haciendo, me interesa, yo lo sigo, como líder, etcétera, y que qué padre, porque yo estoy haciendo mucho más. Sí, y es cierto que dices de que quizá te lo hacía, porque nada menos hace dos semanas, o sea, algo así como lo que tú dices, expresión de lenguaje corporal, audiolibro, ¿cómo se llama el autor? Ocho horas y media. ¿Lo hubieras escuchado tú hace tres meses? ¿Claro? Ya me lo vendo. Ya me lo vendo. Oye, pues si me estás diciendo que caminas, entonces claro que estás aprovechando el tiempo. Por ejemplo, en la radio, cuando venimos caminando, en el transcurso, en la Ciudad de México, que mucha gente, una hora de camino, dos horas de camino, puedes aprovechar ese camino, el medio del transporte, no importa cómo te muevas, aprovecharlo para aprender desde otros idiomas, desde esos libros, cualquier cosa que pueda. La capacidad en el cuerpo humano es muy grande y la mente tiene una capacidad muy grande para hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué dicen? Que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, eso yo no lo creo. ¿Sí? No. Dice Franco Escamilla que los hombres no tienen la capacidad de hacer tantas pendejadas al mismo tiempo. Ah, bueno. Pendejadas son una cosa. Cosas, no la otra. Ya sé, ya sé. No, no, pero es cierto. Pero la verdad es que sí. La verdad es que sí se puede, porque todos tenemos cerebro. Claro, o sea, si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer. O sea, es cuestión de no tener ahí el saboteador y ponerte tu límite, porque no hay peor límite o persona que te ponga límites que tú. Claro, y ¿sabes por qué? Porque nos compramos los puntos de vista del punto de vista de la otra persona. Y es que si hubieras comprado el punto de vista de la otra persona, ¿por qué le cayó, le caló a la chica esta que tú le dijeras que se pusieran a hacer algo más productivo? Pues porque en realidad llegan y pierden el tiempo. O sea, yo no estoy en contra de eso. Porque a lo mejor se sintió juzgada. Sí. Y a nadie nos gusta que nos juzguen. Pero ¿qué pasa si el juicio que nos están mandando, que es decir, bueno, pues es tu juicio, no es el mío? ¿Por qué te respondió? Porque se sintió aludida. ¿Sí me explico? Se sintió ofendida. Dani me está diciendo a mí, me está diciendo a mí, a mí, que no, soy floja, que no hago cosas. Y te digo, o sea, vi que reposteó y fue curioso porque vi que reposteó y vi que se estaban burlando y, o sea, ya me estaban ofendiendo. Y les comenté, pero les comenté de buena manera. Oye, miren, ¿sabes qué? Como leíste, no lo ofendió a nadie, o sea, yo solo recomendé, bla, bla, bla. Saludos. Yo lo único que me puedo contestar a ella fue bendiciones, donde ya no sé por qué decir. Claro. Pero me pasó bendiciones. Sí, porque justamente la gente cuando se siente juzgada y se siente que hay que está señalada, es cuando se pone la capa de, yo voy a defenderme. No tienes que defenderte, son los puntos de vista. Fue el punto de vista de Dani que lo quiso compartir. Buena onda por él, gente no lo entendió. ¿Pues sí? Cada quien, cada quien. Exacto. Ese nivel de confianza que cada quien tenemos, precioso. Exactamente. Así que, pues bueno, ya saben, ya nos dieron aquí unas recomendaciones, unos tips que vamos a estarles compartiendo en estos días. Y me gustaría que con Marta posteriormente volviéramos a tocar otro tema más adelante. Ahí para platicarles y compartirles, para que sigamos ahí aportándole a la sociedad en general. Bueno amigos, pues esta cápsula ha llegado al final. Marta, muchas gracias por habernos venido, bueno, por haberme permitido venir contigo aquí para aportarle a la gente. Cuéntanos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, dirección, correo, todo, hasta la raza de tu perro también. Ay, tengo los más cortos maravillosos. Sí, están muy bonitos, están muy bonitos, por eso lo dije así. Pero no son de raza pura, no se apuren. Bueno, tengo una solución a mi vida en redes sociales, perdón, tengo una solución a mi vida en Facebook, en Instagram y en YouTube, ahí estamos. Nos encanta saber de ustedes, por favor síganos. Para nosotros constantemente estamos publicando eventos, meditaciones, conferencias, pláticas de diversos temas con diferentes personalidades. Todos son expertos y somos expertos. Y los teléfonos son 614-247-9911 y 614-247-3827, una solución a mi vida y pues bienvenidos, la verdad es que nos encanta, nos encanta, nos encanta saber de ustedes y nos encanta también poderles ayudar, poderlos compartir información sobre cómo pueden ser más conscientes, más equilibrados en todas las salidas. Muchísimas gracias, Daniela. Oye, ¿la dirección dónde está? Ah, sí, estamos aquí en la calle María Luisa, número 2016B, en la colonia Lomas del Santuario. Sí, estamos como a una cuadra y media del canal. Ah, por el Súper La Fuente, está ahí cerquita. Ah, no, pero del otro lado del canal, el Súper La Fuente está del lado... Sí, sí, está hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Ok. Aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Amigos, ya saben, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Daniel Davila Emprendedor, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse y apóyennos para seguirle trayendo más contenido de calidad. Nos vemos en la siguiente. ¡Babá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!